Contexto del texto. Maestro Antonio Álvarez Mesta, muy buenos días. Muy buen día, mi querido Juan. Siempre es gratísimo estar con ustedes. Quiero, para que no se me olvide, agradecer el amable escucha a este espacio del programa Contextos, este espacio, el contexto del texto del señor Cristian Vázquez Martínez, que tuvo a bien comunicarse con un servidor vía correo electrónico, para decir que le gusta escucharnos. Muchas gracias a él y a todos los que nos favorecen con su atención. Es grato, no es una frase hecha, no es un cliché, estar participando en este programa, por el contacto que me permite con gente como cada uno de ustedes. Gracias, amigo Cristian Vázquez. Hace algunos sábados, aquí surgió la palabra paradiástole, que incluso yo me acuerdo que saliste con la broma de que si así como existía el paradiástole, mi querido Juan, existía el paracístole. Entendido por paradiástole, la distinción entre palabras que se usan comúnmente como sinónimos, sinónimos, la sinonimia perfecta no se da en el español. Bueno, los que nos llevamos y queremos mucho al profesor Luis Aspe Pico, decimos que quizá hay una excepción en ese refrán de que más sabe el diablo por Aspe que por diablo, sería ahí sí un sinónimo perfecto. Pero ya en serio, hablando en serio, no existe. Es válido usar sinónimos, incluso los expertos en la terminología usan sabiendo que el significado varía en cierto grado, que hay que darle matiz, utilizan palabras como sinónimos. Por ejemplo, los profesionales de la salud, mi querido Juan, los amigos médicos, que vaya que estudian, es una labor que la mayoría de ellos convierte en un apostolado, los médicos, hay que, ellos mismos usan como sinónimos tres verbos. Es el verbo curar, es el verbo aliviar y es el verbo sanar. Y es válido, pero si queremos ser precisos, tenemos que hacer la distinción. Y eso es precisamente lo que es una paradiástole. Permítanme en esta ocasión hacer la paradiástole. Aunque esto, yo me acuerdo que también hace tiempo, algún amable radioescucha habló para preguntar sobre esto y ya lo habíamos abordado. No hay nada nuevo bajo el sol. Aliviar, tú lo sabes muy bien, es volver leve. Volver leve una condición que abruma, que agobia, que es pesada. Normalmente las enfermedades y las dolencias, pues son pesadas. Y al aliviarnos, disminuye esa carga, esa pesadez, esa condición que nos abruma o que nos agobia. Te acordarás que en aquella ocasión que ya habíamos abordado este tema, yo te decía que en México que nos gusta agrandar los verbos. Los jóvenes, que eran jóvenes en la década de los 70, pusieron de moda alivianarse. Que en realidad es aliviarse. Pero queremos un verbo más sonoro, más contundente, más fuerte. Entonces, una persona alivianada, es una persona relajada, una persona que disfruta el fluir de la existencia, que no se abruma, que no se agobia. Entonces, vuelvo, aliviar es volver leve una condición, dada las circunstancias de dolencia, enfermedad, de otras cosas que nos abruman o nos agobian. Lo que nos dice que es muy correcto emplear el término de aliviar de una mujer embarazada. Sí, yo escribí en una revista que tú conoces bien, Siglo Nuevo, hace años también, que a mí me indignó, me incordió, me molestó, que una recepcionista de una institución pública llega a una persona, probablemente era una campesina o una ejidataria, y preguntando si la podían atender, porque sentía que ya se iba a aliviar. Y aquella mujer, iba a decir dama, pero aquí no queda, cortante, grosera, prepotente, le dice, pues ella se va a aliviar, ¿para qué quiere ver al doctor? Sin embargo, esa mujer, quizá de extracción campesina, estaba usando un español correctísimo. Pasa, mi querido Juan, y tú lo sabes, que la diacronía de la lengua tiene otro ritmo diferente en el medio urbano que en el medio rural. Y en algunas cosas, en algunas cosas, la diacronía, esos cambios que se van dando en la lengua, es más fiel a las raíces, el uso que se da en el medio urbano, perdón, en el medio rural que en el medio urbano. Ellos, por ejemplo, usan todavía el término trastornar, es un verbo que nosotros le entendemos como alterar o perturbar, o perder la compostura, o cambiar drásticamente de condición. Y para la gente del campo, trastornar significa vaciar de un recipiente a otro, un recipiente de cocina, de una cacerola a un refractario, por ejemplo. Que es lo correcto, porque es transportar tras y tornar, llevar a otra parte. Correctísimo, mi querido Juan. Y volviendo con estos términos que hasta los médicos usan como sinónimos, y te digo, es correcto, coloquialmente hablando, aliviar, que ya vimos que es volver leve, una persona embarazada, que durante meses está gestando en su interior un ser humano, ciertamente, con todas las bendiciones y alegrías que esto puede conllevar e implicar, sí se va a sentir aliviada después de que deje de cargar en su interior un niño que ya se desarrolló nueve meses. Entonces, se alivia, se vuelve más leve su condición. Curar. Curar significa brindar cuidados. Entonces, una herida, vamos a que el hospital, la enfermera, algún asistente médico, revise que vaya cicatrizando bien, que nos quiten las puntadas, si acaso estas fueron necesarias. Entonces, nos van brindando cuidados. Como se puede brindar cuidados a mil cosas que afectan nuestro organismo. Entonces, cada vez que se brindan cuidados, eso es curar. Por eso hay curadores de museo. Por eso hay curadores de arte. Cuidan las obras, los acervos, los tesoros artísticos que se les han encomendado. De ahí viene curar. Y médicamente hablando, es brindar cuidados para que restablezcas pronto tu salud. Pero aquí no podría implicar cuando se habla del curado de piña o del curado de apio, no del pulque. No, ahorita vamos a ver que sí. Y yo pensé que ibas a hablar de los sacerdotes que son curas. Y ahorita lo abordo. Pero para terminar con esta, para diástole médica, vámonos con sanar. Sanar tiene dos significados y los dos son correctísimos. Uno es recuperar la salud y otro es ayudar a otra persona a recuperar su salud. Entonces, sintetizando, aliviar es volver leve una situación que agobia. Curar es brindar cuidados. Y sanar es recuperar la salud. O en el caso del personal médico, ayudar a que una persona recupere la salud. Ahora, volviendo a aquello que en el centro del país dicen que solamente falta un grado para que se vuelva carne. El pulque, la bebida de los dioses, claro, mechicas, el neutle, el sagrado neutle. El pulque natural, pues, es una bebida semi-espesa con ciertos sedimentos y siempre es de color blanco. Pero lo pueden curar. Es decir, le agregan ciertas sustancias y hay curados de apio, hay curados de piña, hay curados de lo que tú quieras. Entonces, hay que estar al pendiente de la fermentación primero del neutle natural y luego los agregados de fruta o de otras sustancias que van a crear una bebida más compleja, más rica. Pues eso es un curado de pulque. Ahora, usamos, ya que lo mencionas, como sinónimo el término sacerdote y el término cura. El término oficial eclesiástico es presbítero, que etimológicamente significa anciano y si nos vamos a las raíces mismas, profundizamos un poquito más, es el de vista cansada, como presbicia. Presbítero significa, es el término para sacerdote dentro de la iglesia católica y dentro de otras confesiones cristianas. Entonces, cura no es cualquier sacerdote. Obviamente, el cura es un sacerdote, pero no todos los sacerdotes son curas. Eclesiásticamente hablando, todos los curas son sacerdotes, pero no todos los sacerdotes son curas. El cura es el que está a cargo de una parroquia, el que está al cuidado. O curía. O la curia, la curia romana, por ejemplo. La parroquia que ya habíamos visto la etimología para lado de, junto a, hoy, coscasa, como ecología, economía. Por eso, todavía, los periódicos dicen que hubo un hecho de violencia en una cantina o en un restaurante y que fueron heridos los parroquianos. Nada tiene que ver con la religión o con términos eclesiásticos. Normalmente, las cantinas que son más visitadas son las que quedan próximas a tu domicilio o a tu otra casa, la casa de trabajo. Puedes ir a una muy lejana, pero las que más se visitan son las próximas. Entonces, parroquia es las casas de al lado. Entonces, el párroco es el sacerdote que está a cargo de una parroquia, entendiendo por parroquia, etimológicamente, vecindad. Aquí hemos restringido el término vecindad a un barrio, a un caserío, a un conjunto de viviendas muy pobre. Los chiquillos me preguntan, ¿la vecindad del Chavo? Del Chavo del Ocho. No, puede ser una colonia residencial de abolengo, bueno, de gente de dinero más bien, y pues también es una vecindad. Por ende, etimológicamente, es una parroquia. Entonces, el cura párroco, que es el término completo, es el sacerdote que está a cargo. Como ha habido, hasta este término es discutible y hay mucha gente que no le gusta, crisis de vocaciones sacerdotales, o más bien hay poca gente interesada en volverse sacerdote. En el último siglo cada vez es más difícil que la gente se haga un compromiso de vida para abrazar el sacerdocio. Son más raras las personas, más escasas, quiero decir. Pues, antes había en un templo, en una capilla, tres o cuatro sacerdotes. Ahora, hay un solo sacerdote y ese también es el cura, porque está a cargo de todo, está al cuidado de todo. Hay incluso, yo sé, hay templos que el mismo sacerdote los atiende en distintos días y horarios. es la crisis esta que te estoy diciendo de vocaciones sacerdotales. Entonces, se vale que coloquialmente a cualquier sacerdote le digamos cura, pero de origen cura no es cualquier sacerdote. Antes había tres, cuatro o hasta más. Si hablo de una basílica, de una catedral, de una iglesia, entendida como templo, de mayor importancia por el número de feligreses, pues había más sacerdotes, pero uno solo de ellos era el cura, el cura párroco. Y curar, insisto, viene de brindar cuidados. Curar viene de cuidado. También se vale, por ejemplo, a una persona descuidada en todo el sentido de la palabra, pero también intelectualmente, culturalmente, podemos hablar de su incuria acostumbrada. No ha cuidado su mente, no ha cultivado su intelecto, no ha leído, no ha procurado actualizarse, pues vive en la incuria y ahí sería un sinónimo, si quieres coloquial, pero válido, de incultura, incuria e incultura. Podríamos hablar entonces, a propósito de la paradiástole, que de la palabra sacerdote, un pederasta, un sacerdote pederasta, podría ser un zapuercote o zamarranote. La palabra sacerdote primológicamente es el que trabaja en lo sagrado, de ahí viene, pero mira, usaste la palabra pederasta y me han preguntado la diferencia entre pedófilo y pederasta, coloquialmente hablando, son sinónimos, filia, agape, hieros, son las maneras que las lenguas clásicas, las raíces que las lenguas clásicas, griego y latín, utilizaron para referirse al amor. Hoy en la mañana me preguntaban que qué es una perversión, yo le digo, en psicopatología, tanto los psiquiatras como los psicólogos clínicos ya abandonaron ese término, y ahora hablan de parafilias, bueno, pero vuelvo con pedofilia o paidofilia y con pederastia, de suyo, de origen, era más correcta la palabra pederasta porque viene de eros y eros es un amor físico, sexual. El otro no forzosamente implica el contacto físico y el placer sexual, la filia, que es la misma raíz de filología o de filosofía, pero, sí, yo sé que ha habido muchos, pero muchos casos, con uno solo que hubiera, ya es indignante, de gente consagrada al servicio religioso que ha incurrido en ese hecho abominable de la pederastia o de la pedofilia. Por cierto, muchos les gusta pronunciar pederastia con yato, pederastia, el término correcto es pederastia. Entonces, paido, niño, o ser en desarrollo y eros, amor, pero amor físico, amor sexual. El otro es amor en general, puede ser un amor incluso de pensamiento, de sabiduría como en filosofía. Excelente, como siempre, Antonio, algún punto de contacto. Antonio Álvarez Mesta arroba hotmail.com